Pues estamos en Sprinkles, que es una tienda famosísima de cupcakes. Hay varias. Creo que en Las Vegas vimos una, ¿verdad? Sí. Y mira, tenemos aquí todo lo que venden. Y ahí cómo lo preparan. Bueno, y hay una cola tremenda. Bueno, tremenda, tremenda, tampoco. Hay cola. Huele a pollo. Que alimenta. ¿Puedo entrar ya o...? Vamos a ver qué piñeces. Bueno, tienen un montón. De fresa, de coco, de chocolate, red velvet, lemon, merengue, vainilla. Mmmmm. Y esta es la señora dueña de Sprinkles. No la veis, está en el libro. No está en la realidad, porque ella debe ser ya millonaria y no viene a trabajar. Yo creo, vamos, es mi teoría. Porque era la juez de un programa que veía yo mucho, el Cupcake Wars. Que lo echaban por la tele. Primero me enganche aquí en Estados Unidos y luego ya en casa. Pero eso, que debe ser millonaria, ya no debe trabajar esa señora. Digo yo. Seguimos en Sprinkles. Vamos a dar un paseo. A ver que nos encontramos. Anda, mira, si aquí los están haciendo. ¡Hala, qué ricos! ¡Wow! ¡Mira qué cremita! ¡Qué guay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estos nos hemos pedido de banana! ¡Son parecidos a estos! ¡Mira, chicos! Bueno, pues que os quiero contar dos cosas. Primera, que en las tiendas Sprinkles hay cajeros automáticos. Donde vosotros hacéis vuestro pedido y ahí sale el Sprinkles. Súper interesante. Y otra cosa. Este cupcake me ha salido gratuito. ¿Por qué? Porque te registras en la web de Sprinkles, entonces pones tu fecha de cumpleaños. Ya sabéis, una fecha de cumpleaños, entonces te mandan un email y entonces te han regalado un cupcake. Entonces tú vienes aquí a la tienda, enseñes tu email con tu número de socio y te lo dan. Y bueno, pues este es un culo veo culo quiero que les he hecho a las Casimaris. Porque ha salido perfecto, chicos. En fin. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Estamos en Herlock Sandwich y os voy a contar que he hecho otro culo veo culo quiero a las Casimaris. Y este consistía en registrarte en el club de Herlock Sandwich y entonces antes de 7 días te mandan un descuento con 5 dólares. Y entonces te pides tu sandwich, que yo me he pedido un Tundamell, que bueno nos gusta todo, pero hemos cogido el Tundamell que nos gusta también un montón. Y cuesta 7 y pico y se nos ha quedado con impuestos y todo en 2,66 dólares. El sandwichito. A ver, también como es mi cumpleaños, ya sabéis, pues me daban un brownie gratis. Pero es que ese ni lo he pedido porque ya estoy de dulce hasta aquí y este brownie la verdad no nos entusiasma. Y es que tenemos ya mucho dulce acumulado. Pero bueno que lo sepáis, un truquillo eh, de las Casimaris maricasis. Gracias. 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 Gracias.